VALCONDEBOXEO.COM Un programa dedicado a todos los fanáticos latinoamericanos y hispanohablantes Comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta El boxeo Y para no ser tan largo este segmento Wow, estaba rápido Igual que Recuerdan Bruce Lee que cogía una Hacía una Una rapidez que tenía Bruce Lee Vamos a hablar de la pelea De este fin de semana Harold Spencer Versus Kell Brook Wow, tremenda pelea Son las peleas que queremos Ver Yo ya directamente Lo voy a decir así Pienso que gana Spencer Por su mejor boxeo Tiene que cuidarse Claro Del empaque físico Y la fortaleza física Que tiene Kell Brook Pero esto se trata de boxeo Mucha gente Están esperando hoy día Un solo golpe Todos sabemos que es verdad Es una realidad Que un golpe lo cambia todo En el boxeo Pero En ocasiones Específicas Y creo que esta no va a ser La ocasión Ya que Spencer esta bien preparado Brook también Pero Spencer es un Fuera de liga En mi opinión Es un buceador de pasos laterales Domina la distancia Sabe lo que esta haciendo Arriba del tarimado Es muy parecido A El que yo tengo hoy día Número uno Libra por libra Caballero Ese muchacho Es el número uno Libra por libra Teres Crawford Lo que me mostro frente Al monstruo Monstruo Feliz dias Las cosas que hizo Eh Ni Lomachenko Ni Lomachenko Ni Lomachenko Sabemos que Lomachenko Es un buceador Que se mueve Y hace cosas bonitas Y pasos laterales Y Pero Pero Crawford Esta a otro nivel Pere a la derecha Guardia derecha Guardia zurda Eh Cuando lo ataca Tiene una defensiva Eléctrica Eléctrica Se va Se te va por aquí Se te va por allá Te tira mas de tres golpes Cuatro golpes Pam, 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 pam Él Sinceramente Dicho por el La pelea con Yuriyuki Gamboa Fue una de las peleas Mas difíciles En su carrera Aunque le gano por knockout Fue una de las peleas Mas Mas difíciles Pero hoy día Gamboa Sinceramente lo conecto En el segundo Tercer Asalto Lo conecto A gusto Pero él solamente se estaba Ajustando Adaptando Al 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 ritmo de pelea de Gamboa Hasta que luego vino Ya pasó lo que pasó Pero para mí Es el número uno Ni Gennady Golovkin Gennady Golovkin Gennady Golovkin Antes de pelear con Daniel Jacob Yo tenía Gennady Golovkin El número uno Kovalev El dos Ward El tres El cuatro Tenía ¿Quién tenía el número cuatro? Creo que Crawford ¿Quién es Crawford? No Tenía No Tenía a Chocolatito 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 lo tenía Tenía Covalev Chocolatito No Golovkin Chocolatito Kovalev Kovalev Wart No Wart Kovalev Luego en el cinco Tenía Crawford Y en el seis Guillermo Rigondeao En el siete Tenía Creo que Keith Turman Cuando le gana A Danny De De Chief García Y también le gana A Sean Porter En peleas Bien cerradas Y así Tenía Más o menos Mi 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 lista ¿No? Pero hoy día A quien tengo El número uno A Ted Scruff Ya Ese es el tipo Ese es el tipo Después de Mayweather Ese es el tipo Ese tipo No hay quien le gane En la 140 Ya en la 147 Será otra historia Pero en la 140 No hay quien le gane No hay quien le gane Está fuera de liga Fuera de serie Lo que demostró Este fin de semana Fue un bolseo De Bolseo de grandes Pero de grandes De verdad De bolseadores Que tú dices Esto de cosa es Frente a un campeón olímpico Ser campeón olímpico No es nada Fácil Y demostró Un bolseo De otra galaxia Sinceramente Honor A quien honor Merece Eh Nada que Lomachenko Si es muy bueno Pero bueno Salido le enredó La noche A este muchacho A Crawford Nadie Ni campeón olímpico Ni nadie le ha enredado La noche Ya va por dos campeones olímpicos Amboa Y Eh Y Feliz Díaz Y ninguno de los dos Le ha enfrentado la noche Eh Y fuera de los campeones olímpicos Va por Por Mucho más altos Que él Víctor Postol Un tipo Bien alto Lo dominó toda la noche Y ahí en adelante Todo lo que ha hecho Es Una maravilla En su carrera Yo para mí hoy Es el número uno Libra por libra Golovkin Yo lo tenía Pero Daniel Jacobs Lo hizo lucir como No Yo nunca he visto a A Crawford lucir como lució Eh Eh Golovkin contra Daniel Jacobs Entonces por eso Y nunca he visto a Bueno Eh Covalet Versus Eh Ward Lució también muy mal Al que nunca he visto lucir mal es Crawford Lo vi lucir mal con Gamboa Cuatro asaltos En el quinto y el sexto lo noqueo Ya Jeje Lució mal pero lo noqueo De ahí en adelante con todo el mundo el tipo es un Fuera de serie ese tipo Hoy día En la 140 Ya veremos El quiere pelear con Keith Thurman Dijo Eh Que a Thurman se lo gana igual En la 147 se lo gana igual Le da Cátedra 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 de buceo Ese muchacho Demasiado versante Demasiado arsenal No pierde tiempo Se administra Se Es un zorro Se deja llevar por Por Algunos momentos De la pelea Y se hace Y luego Te combina Cuando te combina Sabe que te esta combinando No con una mano Con dos, tres Pam, 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 pam Te tira tres, cuatro golpes Se mueve Paso lateral No, 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 no Ya Se me parecía Ray Sugar Parecía que estaba mirando Yo lo miraba así Veía Entre Sugar Robinson Y Keith Chocolate Veía Veía Esa 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 dualidad De calidad Robinson Fíjense No No Leonard Ray Sugar Robinson Y Keith Chocolate Miren los videos de Ray Sugar Robinson De la manera que peleaba Miren los videos de Keith Chocolate El cubano De la manera que peleaba Y este muchacho Ha alcanzado Un nivel Muy, pero muy Muy, muy Parecido En intensidad Es decir Bolsea con inteligencia Y con una ecuanimidad Y una Perspicacia Y picardía Y Y sorrería Como decimos nosotros Los cubanos Eh En el tarimado Que para ganarle No es fácil Hoy día Puede ser que Cuatro años atrás Gamboa Cuando se enfrentó A él Si Gamboa Estuviese mejor preparado Le hubiese hecho una peli Le podía haber ganado Porque Gamboa Hubo un momento Que estuvo A un nivel demasiado fuerte Pero bueno La inactividad Y todas esas cosas Le pasaron factura Bueno Bueno Estamos hablando de Bolseo Exquisito Harold Spencer Tiene Mejor Bolseo Que Que Como se llama este Que Kell Brook Kell Brook Ahora solamente va a ir Con su potencia Ustedes saben Que el ganador de Golovkin Le partió El orbital Pero Pero Sabemos que Es un gran peleador También Difícil Yo recuerdo esa pelea De 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 Sean Paul Contra Kell Brook Fue una pelea Bien, 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 bien Pareja Y gano Kell Brook Ahí fue donde él Eh Saltó Como Podíamos decir Al 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 estrellato Que todo el mundo Hablara de él Y luego Quería una pelea Con Americano Se dio Cam peleó Contra Disculpen Contra Canelo BAM A dormir Jajaja Y El peleó contra Eh Golovkin Y no lo puso a dormir Pero Demasiado Demasiado Eh Castigo Y le pararon la pelea Pero creo que En esta oportunidad Kell Brook Eh Este muchacho Tiene demasiados Pasos laterales Movimientos Ese es un fuera de serie Es Me gustaría Ver una pelea En el futuro Crawford Eh Que Eh Harry Spencer Wow Eso sería Pelea de esa Como decir Pudieramos decir De ese tipo de peleas Técnicas Entre ¿Cómo se llama este muchacho? Pernac Wittaker Contra Diorbelli Sultado Un momento Aunque Wittaker Lo noqueo Bien feo Pero peleas así Eh De dos Técnicos Pero No solamente Técnicos Que pelean bonitos Sino que son técnicos Y pegan Y se mueven Y son agresivos O Más o menos Bueno Ah Esa sería una pelea Muy parecida A la de Marvin Hagler Contra Tommy Herr Parecida Aunque Eh Ambos donciadores Son más técnicos Pero una pelea Con ese Con esa Con esa picantez Que tienen estos dos Atletas Norteamericanos BalconDeVolceo.com BalconDeVolceo.com Veo ganando a A A A A A Harold Spencer Y Luego Ustedes Dejen sus Comentarios Ah Le voy a hacer un cuento Una muchacha La esposa Va a visitar A su esposo En el penal Y llega Ta 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 Y le pregunta Al Calcelero Calcelero Vengo a visitar A A A mi esposo Al 345 Tengo visita hoy 345 Sáquenme 345 Señora Siéntese Ya Ustedes saben Bueno En la prisión Ya Tiene Tiene 345 Pero hay una red Mira la esposa Oh Mi Eh Mi esposo Como estas Si Tiene Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que Continuar Tienen que Verso Verte Tiene que En la Tien que Porque si se las daba, cada día te bajaba un día, así fue, y tú que hiciste, pues vámonos ya, ya, terminamos. Balcon2.com, dejen sus comentarios. Gracias por ver el video.